Y hola que tal amigos youtubers, aquí son Mionectos, continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno, nos habíamos quedado en... pues... hicimos parte del carnicero, se acuerdan que sufrí en el anterior gameplay, ¿no? peleando contra montaña Y aparte de eso que subí de nivel, me puse a sacar un poquito de monedas, tengo 18 mil Y también aparte levelie un poco lo que eran las armaduras y otras cositas más, me falta comprar todavía más Pero, lo que estoy viendo es que ya bajó la dificultad del torneo, del reto y hasta del guardaespaldas, todo, bajó un montón Y también tenemos el duelo que podemos hacer, ¿no? que dice sin saltos Así que primero vamos a empezar con el duelo y de ahí nos vamos creo ya con el guardaespaldas, procedimos con el reto, el torneo y toda la cosa, ¿ok? Así que vamos Y todavía no sé que se me cambió la voz a más gruesa, güey, no puedes saltar durante este combate, ¿ok? Bueno, yo me siento con la voz gruesa, pero tal vez en el gameplay no se escuche igual, ¿no? O se escuche como siempre, ¿no? Ahí está, me dieron estas armas, estas son buenas Y como no puedo saltar, ya que nunca salto en realidad tanto ¿Qué pasa por seco? Toma Oh, oh shit Por gusto te alejas, igual te llega Me encanta esta arma, es una de mis favoritas Caramba, que no me puedo echar, pero si me puedo echar Eso es, chao Con esta arma así es más fácil O sea, es muy fácil de usar y tiene harto alcance, son espadas Cuando las junta ahí es... Uff, uff, uff Eso es Toma, toma Toma, toma, toma Uy, que se salvó Ay, Dios, no puedo saltar Quería meter una pataca en arriba Toma, ya está, muerto Y sí, y sí, ahí los gallos Uy No sé, es que me acabo de despertar hace que una media hora Y estoy grabando de frente, güey Toma Es amor al trabajo Vamos entonces contra el guardaespaldas Y a ver si le ganamos y sacamos moneditas 32 mil Y malditos aviones Que desde ayer me siguen freando los aviones No puedo creerlo Eh, disculpen si se escuchan los aviones Igual, obviamente yo edito todo Vamos contra el guardaespaldas Que, ¿cómo se llamaba? Conchudo Ah, no Panocha, güey No, Panocha Tenía que llamar a este tipo Bueno, vamos a sacar la mugre A ver si le ganamos fácil Venga, Panochita Está fácil, ya Porque obviamente ya le bajaron la dificultad Está fácil, qué abusivo Ay, Dios Eso, en toda la cara Ay, que no le di Bueno, ya Eso Ay, eh Tremendo bascula Déjate querer, déjate querer Que también me estabas ganando antes Pero por suerte Toma, mi Oh No, 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 no Bueno, ya no me quita mucho Eso es lo bueno Y ya le quito un montón Ya Ahí está Pe, ahí está pecado Round 2 Con Hadouken te voy a dar Con Hadouken, Hadouken Toma Ah, no, más Casi me da el también Por poquitos no le fue Ya seguramente no me quita mucho Y eso Y eso es Y eso es Y ya está Ya, ya, ya Muerte ya Mírate que te está salvando No más porque quieres Muerto Ay, perfecto Ya Listo Listo, listo, listo Vale Muy bien Solía consistir todo en divertirse No, solía consistir todo en divertirse Romper reglas Ser joven Pero las cosas han cambiado mucho Este culto es demasiado serio Ya no es divertido El ermitaño nos advirtió sobre la banda del carnicero Pero esto es peor Ha engañado a niños Lo han convertido para crear su propio ejército Es repugnante ¿Cómo pudo hacer algo así? Dame tu espalda y lo tomaré yo mismo No lo mataré a usted que está loca esta tipa No, tranquilo, tranquilo Yo me voy a encargar Así que, bueno Si lo pongo en Eclipse Ahí está, aumenta un poco la dificultad Podemos hacer eso Sobre todo para ganar estas moneditas ¿No? Las verdes Así que eso nos va a ayudar mucho Pero vamos a ver antes Si puedo comprar ya alguna armadura o algo ¿Es lo que mejore? Mejore la magia Las shurikens no El casco creo que lo mejore Sí, lo mejore La armadura es lo que me falta comprar Que aún no he comprado Ah, no, sí la compré Ah, ahí está Ok, qué más Las armas Me falta comprar esto Estaba muy cerca Mira, para pedir las espadas Vamos a ahorrar Para pedir las espadas Ya que me falta ya Un poco más de poder En ataque Así que, sí, está bien Vamos a darle una pelea con esto Yo creo que con eso Aumentamos de sobra ¿Puedes participar en este combate? ¿Es alguna armadura? ¿Una armadura? ¿Una armadura? ¿Una armadura? ¿Una armadura? ¿Una armadura? ¿Una armadura? Ya, obviamente ya estoy más de eso Sombra contra lacra A pinche lacra A los años lacra Ahora muere Muere lacra Muere Muere lacra Muere Muere lacra Muere lacra Muere lacra Ya me pegó Yo quería ser perfil De nuevo Pero ya Ni modo Mira, a ver Le faltó un golpe O bueno, dos Listo Con eso podemos ahora sí Comprar la armadura Ya que justo me hacía falta O no la armadura Digo las armas Las armas Pedí 10 minutos Pero podemos acabar en 5 Nada, esperemos No más Sí, esperemos Yo creo que con lo que estamos jugando En el gameplay Ya lo conseguimos Falta todavía Bueno, sigamos en el reto Está normal Dice Alcanzar el estilo agresi O bueno, matarlo realmente Es una opción Es opcional Es un bro Contra demonio Ah, su madre Demonio A los años Satanás Satanás Está en el juego Muere demonio Muere Ah, la verga Me mandó Ah, no Yo lo mandé volar No, no, no Pensé que ya me mandó Bueno Como todos son hombres Todos son negros Eso La rodilla Eso es Eso es Eso es Párate Párate Oh, madre Acá le quito menos Si se han fijado Ya es por las armas Porque en realidad Debería quitarle más Las armas Ya no le quitan Tanto Ay Ay, no me quito Mi órgano No me hizo nada Por suerte Su golpe Hacia arriba No Eso sí me quito Eso Eso es No Déjate caer Déjate caer Déjate caer Toma En toda la cabeza Ahí es Toma Listo Hecho y derecho ¿Has visto? ¿Has visto? ¿O no has visto? No, pues si estás viendo 15.000 Ahí ya, bueno Ya tengo 26.000 más Sigue difícil Tivel de armadura 17 Pucha Que Así puedo Ok Usé una armadura 17 Contra el carterista Este tipo Que no se cansa De morir Esa es Esa es presión Al principio Que me quiere Robar la cartera Toma Carterista Toma Carterista No me vas a robar No 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 Ya no les quito nada Con las espadas Como pueden ver Su armadura De ellos Les aguanta Y por eso Tengo que meterle Más golpe Y más golpe Los críticos Obviamente Ayuda Toda la cabeza ¿Cómo no le di ahí? Toma Hadouken Ahí está Al Hadouken Le quito un montón Au Muere ya Mi órgoles Con unas patadas En toda la cara Y ya está Se agarra la cabeza Y ya está Se agarra la cabeza A mí me robó la cartera Au Mi órgoles Ah Ah Ya no te salió Maldito Eso 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 Ahí te va Au Y la rodillita Au Tranquila Tranquila Y la rodillita Ahí está Hadouken Ay no me dejó No 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 Contra el suelo Déjate querer No se deja No se deja tan fácil Uy Este bol de fuego Tranquilo Tranquilo con tu bol de fuego Cuando el jutsu Bola de fuego De sasuke Me quería dar Ay dios Hablando de eso Naruto ya terminó No Y yo bueno No soy seguidor De Naruto O sea Me refiero a que No veo mucho la serie Pero ya me han dicho Que han terminado Todo Y pues Que triste Que ya se casa Creo No se que Pues si no lo han visto Vayan a ver Es el último capítulo Mínimo Yo también voy a ver Que era el último capítulo Bueno Estamos en Descabellado Lucha duradera Me imagino que Tu enemigo Tu tenías ataques Muy débiles Aparte de lo que Ya Pues si no quito nada Que hacer ahora Ay con ese chistoso Camorrista Bueno Espero que me quite menos De lo que yo puedo quitarle Uff No le quito casi nada Y aparte Con la habilidad Esa de mis espadas Que les quita El ataque Pues Eso me ayuda mucho más Todavía Porque Si me pega No me va a hacer Casi nada De daño Pero yo Pucha Que no Ay Dios Ay Dios No quita un montón O sea Bueno quita más que yo Eso es Uff Ni la magia Le hace algo Mira todo lo que le quito Dios mío Barritas chiquitas Con el estudio Ay Dios mío No 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 Demonios Pucha que no lo voy a vencer Si es que no le quito Creo que Cuenta de historia Para él Va a ser difícil Solo por eso Solo por eso Porque no No le quito mucho Uff Ya son 30 segundos Que queda Dios Debería ganar El que ya le he quitado más Pero no Este juego es así de abusivo Dicen O lo matas O no Ganas Equipo Mortal Kombat Literalmente Solo que no hay fatalities No hay muerte Solo se cae en el suelo Y a la verga No Ay no me quita nada No me quita casi nada De nada Toma miérgoles Sería bueno si yo ganara Por lo que le quita un montón Pero no creo El juego va a decir Has perdido Solo porque No lo maté Tres Dos Uno O sea Está bien A ver El ganó Que desgracia Como si yo No hubiera Hecho nada De daño Bueno Parece que tengo que Levelearme un poco En esa cosa O Pasarlo en Pues así nomás ¿No? Sin modo Eclipse Vamos al torneo preferible En el torneo estaba más fácil Y pues solo simplemente Es pelear A ver Ah Con tantito Sombro contra el carterista Pero en el torneo No Pues está fácil Ahí te voy Ay mamá O sea Me quería pisar Todavía degras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te quiere Ah Su chingana Me quiere Se quiere vengar Del anterior Ah Shingana Au Espérate Espérate Que te esperes Hadouk Ay 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 Que falla Uy Se pasó la sheniken Por encima Era una kunai Toma 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 Toda la rodillita Ah La verdad Au 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 Shit No 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 Todavía me agarra Mi orgullo Es que combo Toma Vaya para allá A su casa Ay Que buen combo Que me dio No Ese es el ataque Especial Con un agarre No sabía Que se podía hacer Así Ahora ya sé Déjate querer ¿Qué? Ah Madre Ahorita me agarre De nuevo Ah no Ya me tumbó El suelo Chistoso 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 A la A ver Ay Todas las mierdas Eso Lo dejó Lo dejó Lo dejó No 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 Uy Tremendo ataque Que casi me mata Dios Por poco Y no lo puedo Uy Me he quitado más De la mitad de la vida Con la magia Se pasó de abusivo Bueno Sigamos Lo hemos ganado Ok Dice Copera No Es una mamá Imposible Ya se pasó Imposible De frente Pero si es posible Creo yo Bueno Con las espadas Que me van a dar Dentro de un par de minutos Me imagino también Que sea más posible Pero bueno Vamos a darle A ver si capaz lo pase Zumbra Abundra Adivina Adivina Maldita sea ¿Por qué no lo tradujeron bien ahí? Pero ya X A poquicia divina A ver Mira Hasta que no le quito casi nada Es como la batalla Donde Le quitas poquito No le quito Uy Espérate 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 Para atrás Para atrás Están que chancan puertos Salió afuera Vamos Están que me chancan los puertos Eso me aguanto la cara Ay Dios Ya me dio ahí Crítico todavía Uy Cuidado Cuidado Hasta puede quitar mucho ¿No? Jadu Tamar Jadu Tamar ¿Cómo se? No, no, no Aguántate Aguántate Así nomás Así nomás Cuidado 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 Si tú no me dejas usar mi magia Tampoco te dejo a ti Ahí está Oh Me hizo la cara Jaja Eso En toda la cara Justo ahí Me puso toda la cara Para que le pegue Adiós Ay Da Para allá Para allá abajo No, no, no No En la rodillita En la rodillita Porque llevo más lejos Esa magia Me la voy a guardar Para el siguiente Creo Por si acaso Vamos Ya falta poco Bien Ahí Mira que ya está Terminando el tiempo 24 segundos Me quedaba Eso es Uy Ahí, ahí Dale Muy lejos Se fue Ay Dios Ah Me dio Uy Que me quito un montón Cuidado Que te quita mucho No quiero ser como Como el chistoso De montaña Que me quita Todo un montón Por abusivo Lo bueno Del efecto De las espadas Es que Me permite Quitarles La potencia De sus armas O sus golpes Y los aviones Me fregan Los aviones No sé Que pasaba Que Es temporada De aviones Temporada 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 Pero no Que tal que me fregan Los aviones Ya un buen tiempo Ay Dios Casi No, no, no No Vaya, vaya 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 Caramba No le di Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo Déjate matar Combo de 9 Combo de 10 Con de la magia Puta que ya Bien Le gané Te gané No estuvo tan imposible Como decían A huevo Muy bien Ahora si Ya ven Como pueden ver Ya puedo equiparme Las nuevas espadas Y creo yo Que también hay que Mejorarlas Y también Hay que meterle Hechizos Si, claro que si Que hechizos nos brinda Esto A ver Tener un robo de vida Sangrado Agotamiento Frenesía Turbimiento Y bomba temporal Me gustaría que me salga la bomba temporal O el robo de vida Por ejemplo Esos dos son muy 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 buenos El que le seguiría es agotamiento Como las espadas que tengo Puede ser el sangrado Después el frenesía El turbimiento No ayuda mucho Sinceramente A mi parecer No ayuda mucho Prefiero esos que acabo de decir Me faltan monedas rojas Y es este que me da Precisión Remedio Envenenamiento Sirve mucho Debilidad Más o menos Ira sangrienta También ayuda mucho La recarga Magia No tanto Precisión Puede ser Bueno Vamos a intentar ahorrar Un poco de monedas rojas Estas moneditas rojas Para Subirle la potencia Y vamos a ver Si podemos subirle La potencia También algo más Por aquí Tal vez a la armadura La armadura Pero me quitaré Mucha moneda No importa Vamos a mejorarla Es necesario El casco El casco no es tanto Y la magia La magia debería Levelearla Al siguiente nivel Pero ya me quedo Justo por bajo De las monedas Así que Bueno A la siguiente Vamos a ver Entonces Cuanto nos baja De nivel En difícil En imposible Pero A vaya Si en imposible En el torneo El carnicero es igual Bueno Vamos al reto Ya que No varía mucho En realidad No varía nada Lucha duradera Vamos Vamos entonces A ver si la hacemos Ahora si Sombra contra Camorrisa Y con eso A ver si le ganamos Para despedirnos Ahí está El Beyblade Tremendo El Beyblade El Beyblade Nos va a ayudar Mucho Ay Dios Toma Beyblade Aquí Eso En toda la cara Ay no Me lanzó Sué Ve Ve En el aire Le doy No lo dejo No lo dejo Ni respirar Oh Dios Ay Dios No falta A ver Eso No Hadouken Ay Dios Por poco Que chistoso También tenía Hadouken Seguro Le enseñó Ryo También Toma Miergoles Ahí está el Beyblade Que con el Beyblade Podemos ganar Bueno golpes Porjamos 5 golpes O 4 Si es que me falló uno Pero Tengo que darle Si no le doy ¿Cuál es el hechice? Ah Eso Con eso Lo quitamos Más rápido Pero pucha Está acabando el tiempo Son 40 segundos No le quito Casi nada Dios Eso Eso es Eso es Eso No 15 segundos Ya no llego Vaya que está difícil Tengo que aumentarle la potencia Todavía a las espadas Más de lo que ya es Ah No Ya Le ganó Ni modo Está difícil Por el hecho De que no No le quito Aún Mucho Debo quitarle Un poquito Más Como para Matarlo Fácilmente Pero bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Shadow Fight 2 Recuerden Si desean más Denle like Comenten ahí Si desean más Shadow Fight 2 Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao Chao